Un hombre fue ejecutado y una mujer lesionada tras de que fueron atacados a balazos en la vía pública. Los hechos sucedieron el viernes 14 de junio, alrededor de las 5.10 de la tarde horas, en la zona centro del municipio de Guadalupe y los responsables de la agresión no fueron detenidos. Las dos víctimas se hallaban en calles de la colonia San José de las Piedreras cuando de pronto tuvieron una riña con otros sujetos, que sacaron a relucir armas de fuego y comenzaron a dispararles. Hombre y mujer decidieron correr para ponerse a salvo, pero en la vialidad Arroyo de la Plata fueron alcanzados por las balas. El varón terminó muerto en medio de la circulación vehicular, en los carriles hacia el convento y cerca de la concha acústica del Parque de la Purísima. A su lado quedó la fémina lesionada de gravedad. Al tener conocimiento del ataque, al lugar acudieron elementos de seguridad pública y paramédicos de la Policía Estatal Preventiva, que confirmaron el fallecimiento del hombre y que la mujer estaba herida grave, por lo que la trasladaron a un hospital a recibir atención médica. El escenario de los hechos fue resguardado y cerrado el paso a peatones y vehículos, en tanto que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaba a cabo los trabajos de campo correspondientes. La evidencia recolectada y el cuerpo del abatido fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los Estudios de Ley. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias.